No sé si podrán apreciar el viento que hay No estamos en Zapala, no es un video viejo este Un saludo para vos Nos acordamos recién de la gente de Zapala Porque estamos en tres cruces Donde el viento es terrible Estamos esperando que afloje No creo que pase esto Así que posiblemente Hagamos noche allá al fondo Hay una vieja estación de tren Y ya llegamos mañana por la mañana Almorzamos acá, estamos haciendo un poco de tiempo Es terrible, estamos hablando de la charla TED Que vamos a ver desde octubre En realidad cuando vean el video ya la habremos dado Claro, tal cual Pero bueno, estamos esperando acá Estamos a unos 30 kilómetros de lo que es Abrapampa Y a unos 100 de lo que es La Quiaca Así que estaremos Está terrible, está terrible Mañana Acá estamos un poco a reparo Mañana estaremos en Abrapampa Y pasado estaremos en La Quiaca La Quiaca, La Quiaca, La Quiaca Este es el jingle De La Quiaca El jingle Bueno, desde Tres Cruces Con este viento Un lugar hermoso Para remontar Barrilete La capital nacional del barrilete Es Tres Cruces Bueno, nos despedimos Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video